hola muy buenas tardes chicas y chicos qué tal están espero que estén muy bien hoy os traigo una crema anti arrugas anti edad para edades a partir de los 50 años en mi último vídeo os hice una mascarilla anti arrugas para edades entre 35 50 50 hasta 50 52 años y dije comenté en el vídeo que para potenciar esta mascarilla para más edades habría que añadir algún ingrediente o algún aceite potente para que pueda hacer la mascarilla más efectiva para edades más mayores y muchas de vosotras me habéis preguntado jana yo tengo 60 años que pueda añadir esta a esta mascarilla jana dijiste que para más edades habría que añadir no sé qué que entonces contesté a varias varios comentarios y al final decidí de hacer este vídeo para enseñaros cómo se prepara esta crema para edades a partir de los 50 años para que todo el mundo lo pueda ver y para la gente para que para la gente que le pueda interesar pues que lo haga y bueno también porque quisiera hacerlo porque a partir de los 50 años más o menos entre los 50 50 y poco es cuando ya empiezan a notarse mucho los signos de envejecimiento la piel pierde su firmeza se vuelve más fina se notan más las arrugas si tú ya tenías arrugas y no las cuidado pues se te queda se te profundizan más también vienen cambios hormonales la menopausia todo eso entonces a partir de esta edad la gente se tiene que cuidar bastante no sólo a partir de esta edad ya desde los 20 ya la gente empieza con su cremas hidratantes y tiene que empezar con una mascarilla otras y como dije también en mi vídeo anterior algunas mascarillas para para las arrugas puedes hacerla entre dos tres veces a la semana pero a partir de los 50 años es mejor que empieces a hacer algo que sea a diario por eso yo en este vídeo en vez de haceros una mascarilla he pensado en haceros una crema que puedan hacerla todos los días pero hacerla también de una forma que no es de pereza o aunque por ejemplo a ver si me explico bien para la gente que tiene pereza esta crema le va a venir genial también porque se hace de una vez y dura bastante tiempo para la gente también que no tiene tiempo también puede hacerla y que lo dure bastante tiempo no sé si me explique bien o no no quise hacerla como una mascarilla para que puedas hacerla solo dos o tres tres veces a la semana quise hacerla como una crema para que le pueda hacer hacer todos los días para que te da más efectividad o para que sea más efectiva ¿vale? y bueno y bueno chicas y chicos ya estamos en la cocina y aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para esta crema antiedad bueno empezamos con la manteca de carité vamos a necesitar la manteca de carité porque tiene muchísimas propiedades antiinflamatorias es buenísima contra las quemaduras cicatrices imperfecciones y aparte de eso tiene mucho vitaminas como la ADEF etc y también porque la quiero utilizar para que nos da esta consistencia de crema porque si no hacemos esta pues es como si hace solo un aceite o un serum por eso yo quería utilizarla iba a utilizar en vez de la manteca de carité iba a utilizar la cera de abeja que esta la utilizo mucho en las cremas que elaboró lo que pasa que para eso tienes que ser un poquito digamos no profesional pero que tengas una mania para elaborar las cremas porque necesitas cantidades exactas tienes que medirlas yo no las mido yo las hago a ojo porque ya estoy acostumbrada pero vosotros os vais a liar con tantos gramos no sé qué no sé cuánto entonces puse esta para que lo tengáis súper súper fácil para elaborarla y si no la tenéis yo luego os voy a dar una alternativa que es súper sencilla luego vamos a necesitar aceite de semillas de uva tiene muchísimas propiedades que ayudan a renovar la piel es un muy buen antioxidante súper potente contiene vitamina A y E también limpia la piel en profundidad limpia las impurezas riduce el acné y es un buen aceite para combatir las arrugas líneas de expresión y signos de envejecimiento que es lo que nos interesa vale a veces yo pongo los beneficios la caja de información pero prefiero comentarlos y luego lo que vamos a necesitar también es aceite de ego chumbo este aceite os voy a hablar ahora un ratito de él porque tenéis que conocer una cosa súper importante el ego chumbo los que no sabéis lo que es aunque aquí lo trae en francés y árabe pero yo voy a dejaros los links abajo donde lo podéis conseguir y como se llama el nombre de todo el ego chumbo es esto así para que no me preguntáis luego qué es ego chumbo vale como cactus también lo llamáis bueno pues este también tiene muchísimas propiedades anti envejecimiento hidrata la piel protege la piel de las agresiones externas como contaminación el sol regenera la piel frena el proceso del envejecimiento previene las arrugas todo esto que estoy haciendo yo ahora es todo para el tema de las arrugas y ahora podéis que me preguntáis y por qué vamos a utilizar la vitamina E si ya el aceite de semillas de uva y la manteca de carete ya tienen vitamina E pues para potenciarla más lo que quiero decir con esto que si no tienes tú vitamina E no pasa nada estos dos ingredientes ya tienen vitamina E pero la vitamina E cuanto más le echas es buenísima aunque luego se os queda la cara empapada vitamina E es buenísima para las arrugas más adelante os voy a hacer una mascarilla solo de vitamina E con huevo de verdad de verdad que esta te borra todas las imperfecciones que tiene en la cara es súper súper buena vamos a ir ahora a las cantidades vamos a necesitar una cuchara más o menos grande de manteca de carete de los aceites de uva y higo chumbo vamos a necesitar una cuchara pequeña de cada y la vitamina E vamos a necesitar dos cápsulas y vamos a mezclar y vamos a mezclarlo todo muy bien yo la manteca de carete la tengo en la nevera pero hace tanto calor bueno vamos a ir mezclando batiendo así hasta que se vuelva más líquida más lejera vale chicas no os vayáis que os tengo que comentar algo de este aceite de higo chumbo que es una información súper importante la voy a dejar para el final del vídeo para que no os desesperéis porque hay gente que quiere primero rápido la receta y luego ya las explicaciones bueno ya la tenemos lista y lo que vamos a hacer es ponerla toda en un cacharro o dos vale porque yo me quedan solo cacharros pequeños así la vamos a poner aquí bueno como ven aquí está súper súper líquida porque de verdad chicas aquí hace un calor que no vean vale mira esta es la textura que van a tener pero yo ya preparé una antes y la guardé en la nevera para que vean que luego cómo se queda cuando la guardamos en la nevera porque esta crema cuando la hagamos cada vez que la utilizamos la tenemos que devolver a la nevera vale esta la que hemos preparado ahora que está así como muy líquida y esta como ven es la que he hecho yo antes y la tenía guardada en la nevera van a ver perdón van a ver como que está un poquito dura ven pues esta una vez la sacamos y la untamos en el rostro junto con el calor de la piel enseguida se deshace ven o sea no pensáis que la vais a dejar en la nevera y se va a volver súper súper dura la podéis utilizar luego perfectamente como lo vamos a utilizar todas las noches sobre la cara súper limpia porque porque la piel mientras cuando estamos dormidos la piel está más cansada está más receptiva entonces las cremas digamos que actúan mejor como la vamos a aplicar pues me imagino que todos ya tenéis una crema hidratante por la noche nocturna antiedad lo que sea porque a partir de los 20 años ya todo el mundo utiliza cremas de día y crema de noche pues esta crema la vas a hacer como he dicho toda la noche es igual como aplicas tu crema de noche de todos los días vale tenéis que hacerla todos los días y por la mañana limpias vuestro rostro me vais a preguntar la puedo utilizar y luego utilizo el maquillaje normal pues yo prefiero que no ¿por qué? porque si estás en tu casa bien pero si vas a salir fuera y todo eso te va a hacer un poquito más incómodo por eso he dicho de hacerla todas las noches y aparte de eso va a actuar mucho mejor ¿cuánto tiempo va a durar esta crema? esta crema no caduca para nada porque todos los ingredientes que hemos utilizado son naturales y aunque son naturales pues tienen una fecha de caducidad de 3 a 4 años entonces con esta cantidad que yo he hecho ahora os va a durar hasta para un mes, un mes y medio solo tenéis que ser constantes chicas ¿vale? eso ya ha pasado ¿vale? ya lo he explicado eso es nada más hacerla y esta luego la tenemos como he dicho en la nevera una vez ya con el contacto de la piel se penetra bastante bien y ahora viene la alternativa que os dije antes si no tienes manteca de karité puedes utilizar tu crema la que sueles utilizar por la noche como he dicho antidad hidratante cualquier crema que tú utilizas para tu rostro no vale una crema para la piel o para el cuerpo o para los pies no una crema tiene que ser la crema facial que tú utilizas pues si no tienes crema de karité, manteca de karité lo que vas a hacer que las mismas cantidades que hice de los dos aceites y la vitamina E la vas a echar en tu crema y ya está lo mezclas y ya tienes la crema igual, te va a funcionar igual de bien bueno ahora viene la información que os dije yo en la caja de información os voy a dejar dos tipos de aceite de higo chumbo por eso yo quería deciros esta información en el aceite de higo chumbo existen dos aceites uno que es el aceite de higo chumbo macerado que es lo obtienen desde las flores y parte de la planta luego lo maceran unos 15 días o 20 días y ya se puede utilizar como aceite de higo chumbo vegetal tienen ya os he dicho las propiedades, todo lo que tiene, antienvejecimiento y todo eso y luego existe el aceite de semilla de higo chumbo este es un poquito más caro, lo digo por si en los links encontráis el de semilla de higo chumbo más caro que el de higo chumbo macerado ¿por qué es caro? pues simplemente con deciros que para digamos que se necesita más o menos 600 kilos de fruto para poder sacar unos 30 kilos de semillas de higo chumbo por eso es caro, porque se necesita muchísimos kilos de esta fruta o de estas piezas para que me entendáis, para poder sacar unos 30 kilos de semilla las propiedades son casi las mismas simplemente que el de las semillas de higo chumbo es un poquito más potente que el otro pero ya os digo que funcionan iguales los beneficios los tienen igual uno que el otro solo quería deciros que por si acaso veis uno que pone semillas de higo chumbo y el otro higo chumbo macerado ¿vale? quería aclarar esto y bueno chicas y chicos espero que este video os haya gustado espero que las informaciones y los beneficios que os he dicho os hayan quedado claro esta es una crema súper súper buena al principio igual os cuesta un poco tenerla porque la sensación que tiene es un poquito como no densa pero no es lo mismo una crema natural que la laboras con aceites y todo eso que una crema de las que solemos comprar por allí como siempre he dicho hay que utilizarla como la misma crema que utilizáis por las noches hay que aplicarla en cara también en el cuello también es decir en la cara en el cuello y si estáis en el día por ejemplo las amas de casa si estás todo el día en casa sin hacer nada pues también la puedes utilizar todo el día os va a beneficiar muchísimo los resultados vais a anotarlos bastante sobre todo los que ya tenéis las arrugas más profundas igual vais a anotar una gran notaría a partir del primer mes vais a anotar un cambio notable digamos bueno chicas y chicos nos vemos en el siguiente vídeo y feliz fin de semana